El amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena de esperanza Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es lunes 23 de marzo y por tanto, jornada a tiempo para el submarino amarillo Para el análisis del Cádiz y esa victoria frente al San Roque de Lepe Contundente desde el principio del partido Con ese resultado que finalmente se mantuvo en el marcador Y que le da los tres puntos al Cádiz Club de Fútbol Que sumado al pinchazo de Lucán Bueno, pues nos deja en la misma situación que hace un par de semanas Pero enseguida lo valoramos a lo largo del programa de hoy De la mesa de tertulia que les hemos preparado Y sobre todo también con las mejores imágenes Con el mejor resumen que podrán encontrar ustedes Aquí en el submarino amarillo en Onda Cádiz En los próximos minutos Enseguida lo vemos en esta jornada de lunes Ya de primavera, aunque no lo parezca Tenor de la meteorología que nos acompaña Hugo Baca, buenas noches ¿Qué tal la fresa? Bien El viajecito El viaje perfecto El viaje perfecto porque, bueno, tierra novense Fuimos con un poquito de tiempo y llevo 37 años en España Y no había conocido todavía a nuestros descubridores Hicisteis turismo, ¿no? Hicimos turismo por la Rávida y justamente vimos las carabelas Y la verdad es decir, ¿cómo puede ser que con esa cáscara de nueces Casi que una carabela hayan cruzado el océano Atlántico? La verdad que es peluznante, ¿no? Pero fue una jornada muy linda Aprovechamos que íbamos por Puerto de Palos, Huelva Y después nos fuimos a la fresa, diríamos Pero hicimos un buen recorrido Y sobre todo con un buen resultado, Miriam Que el equipo realmente estuvo a la altura de las circunstancias Era un partido que ahora entraremos también a matizarlo A desglosarlo Pero era justamente, había una necesidad Para que no surgiera ese contratiempo que habíamos tenido El pasado fin de semana frente al Sevilla Atlético Por cierto, Miriam, me encanta el color de la chamarra que tienes Sí, de la chaqueta La chaqueta Sí, muchas gracias Azulina Espera, te queda muy bien Azul cadiza Por cierto, felicitar a mi esposa ¿Sí? Sí, cumpleaños hoy con lo cual Ah, bueno, es que me he quedado así Felicidades, felicidades a Marigú Desde luego nos sumamos aquí también a ese mensaje Venga, pues iba a decir Pues vamos ya con el programa para que puedas irte a casa No, el programa dura lo que tiene que durar No, no, ya me están esperando Hasta que no llegue a casa no se soplan las velitas Ahí está Bueno, pues casi que te vas a encajar en el día siguiente Pero no, no, procuraremos llegar un poco antes Vamos a presentarles a quienes componen esta mesa hoy de análisis Del submarino amarillo Empezando por la parte técnica y de fútbol Con Manolo Rueda, entrenador nacional Muy buenas noches, Manolo, bienvenido Hola, qué buenas noches ¿Cómo estamos? Bien, aquí dispuesto a pasar una noche bonita con vosotros Bueno, y gran consumidor de fútbol en el sentido de verlo In situ, en directo, en los sitios Y a través de medios de comunicación hoy con la tecnología tan al alcance Y estabais aquí en un debate de todos los partidos que os veis De segunda B, de Galicia y de lo que se os ponga por delante casi Bueno, está claro que la gente que nos gusta el fútbol Pues tenemos que estar atento a todo ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente ha sido nuestra vida siempre Y está claro que nos gusta estar al día informados Pues de partidos, de jugadores, de rivales, de equipos Siguiendo a los conocidos que también están por otros lugares Y está claro que es cierto que ahora mismo con Con internet y los medios que hay ahora mismo Pues tenemos más facilidad para ver fútbol, evidentemente ¿Cuántos partidos te habrás visto este fin de semana? Por curiosidad ya Se puede decir que cuatro Ah, bueno Cuatro Vale, vale No está mal El clásico también, ¿no? El clásico también Vale Vamos a completar la ronda de saludos Porque aquí el compañero que está con nosotros También se ha visto los cuantos partidos este fin de semana Antonio Díaz Muy buenas noches Buenas noches Bienvenido ¿Y cuántos partidos ha visto tú? A ver, vamos con la competición Sí, cuatro o cinco partidos Sí, cuatro o cinco Y entre ellos habíais coincidido en ver el Celta B El Celta B contra el Ávile Que José Mari jugó los últimos minutos Y también el Nasti Y estuve viendo un poquito Porque coincide ahora con otros partidos Con el clásico El Rayo B Castilla Que ganó el Rayo B Y el Castilla Se ha colocado ahora el sexto, el séptimo O sea, ha pegado un bajón Ha perdido otro último partido Y ha pegado el bajón O sea, que ya no te están asustados Porque no querías ver ni pintura de Castilla No, no, no Yo he dicho que no le temía a este Castilla Que no es el mismo No, que le temía a Florentino Pero ya después del clásico Tampoco le temo a Florentino Bueno, lo que nos interesa El Cádiz, Antonio Que nos ha vuelto a dar una alegría Bueno, primero felicidades a Maribú Y que no le dé de comer mucho a Hugo Para que no engorde Bueno, la tartita acá La tarta de la abuela La tarta muy tocolaria, claro Y lo de las carabelas Yo vi también lo de las carabelas Que yo, es impresionante Podría haber cogido a alguno Haberlo metido Y estuviesen quedado allí, Hugo Estaría el Cádiz Pero le hace unos cuantos años Poco Para que el Cádiz hubiese ido mejor La cosa Bueno, pues El Cádiz Yo lo vi bien 30 minutos magníficos Que pudo marcar 4 goles Y después muy tranquilo Muy inferior Están Roque de Lépez Y el Cádiz La verdad que lo vi tranquilo Fue un partido Que yo lo vi muy tranquilo Vi la superioridad del Cádiz Que pienso Que si le hubiesen hecho falta Más de 3 goles Lo hubiese metido Y me alegre de una cosa Del buen partido Que hizo Oscar Rubio Yo he sido crítico Y ayer la verdad Que me gustó Porque una de las cosas Era los centros Que siempre le daba al rival Y ayer De sus botas Salió uno de los centros Y hizo buenos centros Y estuvo muy atento Subió O sea, me gustó No me gustó El terreno de juego Ahora le preguntamos También al técnico Y sobre todo Lo vemos en imágenes Y lo compartimos Con todos ustedes En unos minutillos Antes si nos permiten Y ya que estamos Arrancando motores Les damos algunos argumentos Precisamente un pequeño avance De lo que tenemos En el programa de hoy En nuestro video sumario Tercera victoria De la temporada Ante el San Roque de Lep Vuelve la máxima diferencia Ante Lucas de Murcia En 10 minutos Se decidió el resultado El técnico sigue insistiendo En mejorar en varios aspectos Del juego Inconformista El técnico en este sentido Por corregir Sobre todo Y poniendo el acento En todo aquello Que tiene que corregirse Que modificarse De cara a que no haya sorpresas En lo que resta De final de temporada Y sobre todo Ante una cita importante O citas importantes Como puedan ser Esos partidos de playoff Pero antes de abrir El debate Con los compañeros Con Hugo Con Antonio Con Manolo Vamos a echar un vistazo A como ha sido La jornada En este fin de semana Y como está Esa tabla de clasificación Para seguir debatiendo Y en esta jornada Trigésimo Primera ya Del campeonato De liga En el grupo Cuarta Segunda edición B Almería B0 Villanovence Real Real Balompedic Calimense 2 Cartagena 1 Con gol De fal Casereño 1 Real Jaén 0 El Palo 1 Córdoba B2 La Hoya Lorca 1 Marbella 0 Destitución De Pablo Alfaro Como técnico Del Marbella Lucena 0 Arroyo 0 Melilla 1 La Roda 1 San Roque De Lepe 0 Cádiz Club de Fútbol 2 Sevilla Atlético 1 Betis B0 Y el Lucan De Murcia Caía derrotado Por el Granada Por un gol A 4 Y así queda La clasificación Tras esos resultados El Cádiz En cabeza Con 62 puntos Le sigue A 6 En segunda posición El Lucan De Murcia Más distanciado En tercera posición El Almería B El próximo rival Con 50 puntos Empatados A 47 El Granada B Y la Balompédica Linense Con 44 puntos El Villanovense Jaén Con 43 Perdón El Melilla Con 42 El Betis B Con 41 Sevilla Atlético 37 Cacereño Y San Roque De Lepe También tienen 37 puntos Cada uno La Olla Lorca 36 Lucena Y El Palo 35 Arroyo Y Marbella 33 Cartagena 32 Y Las Rodas Y Córdoba B 31 puntos Como comentábamos inicialmente En el programa Pues se vuelve a esa distancia De 6 puntos Con respecto a Lucan De Murcia Por lo tanto Bueno pues retrocedemos A hacer prácticamente Dos jornadas Pero con más puntos Evidentemente Porque se siguen sumando Me refiero a la distancia Yo veo más la pelea Por arriba Y ya algunos Para la tercera y cuarta plaza Está pero por abajo De mitad de tabla para abajo De 37 puntos Hasta los 35 Y los manzanos Han mandado al Cartagena Y fueron a Cartagena Y van a hacer desaparecer Hasta el submarino Y salpera Manolo ¿Cómo ves esa tabla? Hombre Está claro que Que lidera todo Bastante Entre estos dos equipos Con todas las posibilidades reales Para el Cádiz Por supuesto Aunque quedan ocho partidos Y el Cádiz Los rivales del Cádiz En el calendario Todos se juegan cosas Pero entiendo Que está en el camino Está muy bonita La pelea Por la tercera plaza Que esta semana Recibimos a la Almería B Y por abajo Pues está claro Que incluso El San Roque de Lepe Con esta derrota Pues se ha metido Un poquito ahí Y la sorprendente Derrota del Palo Frente al Córdoba B Que estrenaba técnico Porque el míster Del Córdoba B Ha pasado al primer equipo Para que bajen los dos juntos Por lo tanto Entiendo que Que bueno Que el Cádiz Está claro que Fue con la lección Aprendida del Sevilla B Que ese puntito De concentración Que le faltó Contra el Sevilla B Este sábado Lo tenía Clarísimo Y salió Y salió muy Muy organizado Muy concentrado Y prácticamente El rival Pues no le creó peligro Dando una imagen Muy esperanzadora De lo que todos Esperamos De este Cádiz Sobre todo Yo Hugo Que la igualdad Que dice Manolo Que la igualdad Todos se juegan Todos se juegan Y va a ser Colaboración De lo que dijiste Antonio Porque justamente De los 37 puntos Que tienen el Sevilla Atlético Décimo Y el Cacereño Hasta los 31 Que tiene El Córdoba Son dos partidos Hay 11 equipos Que se van a estar Claro Eso tiene su lado positivo Pero también Se van a estar jugando Los puntos Absolutamente todos Hasta final de temporada Con lo cual De aquí en estas 9 jornadas Que tenga Va a tener que tener Bueno Claudio Indiscutiblemente Siempre lo tiene muy claro Que hay que apretar Desde el minuto 1 Lo lleva Quedan 8 jornadas 8 8 8 jornadas Acá Estamos con 30 Yo creo Pero 8 jornadas Yo creo Pienso en que Que el Cádiz Ganando los partidos De casa Que ahora los ganan Más fácil fuera Que en casa Va a ser líder Vamos Hombre lo que está claro Que el Cádiz Con lo que se juega De aquí a final de temporada Tiene que ir Con la quinta velocidad A todos los partidos Porque está claro Que es importante Llegar a esa liguilla Rodado Muy metido Muy concentrado No fuera Diga Ya estamos clasificados No me gusta Con las pieles de Cordero Porque desde Murcia El UCAM Está hablando De que el objetivo De ellos Es estar En playoff Sí Eso lo dice Claro Pero todos juegan Pero la realidad No es Todos juegan En sus bases Muchas veces Hablamos de los equipos italianos Que juegan Milán con el Bollullo Y dice Ojo con el Bollullo Que es peligroso Se intentan Se intentan tirarle La presión Al rival Para jugar De una forma Más desahogada Para que no haya Esa presión Escuchaste también En el Instituto de Oportunidad Antonio Y Manolo Las declaraciones De Mágico Cuando hablé con él La semana pasada Que me decía Que él no quiere Tocar nada Ni Molestar Porque no quiere Meter Ni lo más mínima Presión O sea El sabedor De lo que es eso No quiere interceder En esta buena marcha Del equipo Y si algún día Se da que vuelva Que sea después Cuando pasen los festejos Yo después De aquellos Del centenario Que no viniera Mágico González No quiero ni hablar Porque eso fue Vamos Eso fue Eso no tiene perdón De aquellos dirigentes Una oportunidad perdida Nefacto Aunque todavía Hay algunos En el club Por ahí Figurando Que a diferencia Del Cádiz Lucas En el calendario Que le resta Tiene tres en casa Y cinco fuera Que su rendimiento Ha sido peor Fuera de casa Que en casa Y pero últimamente Ha perdido los dos partidos En casa Justamente Ha perdido los dos partidos Los dos Consecutivos Que no había perdido En todas las dos partidos Ayer también es cierto Que con el 1-0 Le anula un gol A Javi Gómez Totalmente legal Pero bueno Está claro que la segunda parte Pues Y al Cádiz El árbitro No le pita un penalti Que era más claro El séptimo El árbitro Desde luego Un regalo Ahora como no hay Ya sesión de árbitro Lo puedo hablar antes Antonio Después te daremos La opción De hablar del árbitro Pero lo que tenemos Que hablar ya Es del partido Aunque antes Bueno pues Los prolegómenos En lo que supone Bueno pues Esa previa Al encuentro Al encuentro En la jornada Del sábado Agua Mucha agua Cuando íbamos en carretera Cuando tuvimos la oportunidad De parar y demás Y llegamos justamente Una hora y media Antes del partido A muchos aficionados Que se habían desplazado Algunos Había tres autobuses Más la gente Que fue En coches particulares La verdad que La afición Diez Muy bien Muy bien Muy bien Ningún tipo de problema La gente fue a disfrutar De un espectáculo Futbolístico Vamos a ir al presidente También que ya estaba Junto con el equipo Tuvo un detalle Con los aficionados Si si La verdad que Manuel Vizcaíno Es una persona afable Se da con todo el mundo Ya puede ser Con el presidente Del equipo rival O con uno de los aficionados No pero con los aficionados Ayudó A comprar entrada Algo No lo Me ha comentado No lo escuché Pero no me extraña No me extraña Si 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 Ayudó Estaban comprando La localidad y tal Y regaló Una cantidad No sé qué Cantidad Para que Para ayudar A comprar Esa entrada Y bueno El estadio Es bastante coqueto El césped Que ahora lo vamos a ver Una vez que empiece En el calentamiento Vamos a hablar ya más bien De este Lo que es el ambiente La verdad que Es un campo muy cómodo Totalmente techado Tiene tres gradas Nada más Las de La portería Que diríamos Da al ver Los vestuarios No hay gradas El fondo Digamos aquí Y las dos gradas De Efectivamente La tribuna También muy cómoda La verdad El trato De todas las personas De LEP En este caso Del club deportivo San Roque Fue exquisito Tuvimos que esperar Hasta que llegara La policía nacional Para entrar Porque abren las puertas Uno adelante Y vemos Que claro Había llovido muchísimo El césped Estaba muy bien Aparentemente Pero una vez Con el correr Del partido Lo que se puso Es muy pesado Antonio Había muchos céspedes Ayer te lo comentaba Yugo El balón a veces Cuando lo veía Tú correr Parecía un gato Un gato Un conejo Si pero no estaba Si te fijas No estaba muy desparejo Estaba muy mullido O sea Yo pensé Que iba a estar peor Porque cuando fuimos En la pretemporada Al partido de Copa del Rey Tenía un aspecto Más feo Podemos decir Nosotros vemos ahí Los diferentes colores Del césped Es normal Porque cuando se hace Una resiembra Son la Las semillas Que van creciendo nuevas Tienen un color De verde más clarito La otra Tiene un color más oscuro Y bueno Y estamos viendo ahí Ya algunas novedades Que se fueron Vilumbrando Pues sí Porque Yo entiendo Que por ejemplo Aparentemente Pudo parecer Sorpresiva La alineación De mantecón ¿No? Pero bueno Claudio también tuvo Pienso yo La decisión De mantenernos En el once Para Quitarle un poquito El mal sabor de boca Del último partido ¿No? Y por supuesto Creo que jugadores Como Hugo Como Miguel García Que salió en la segunda mitad Tienen mucho que decir En este último tramo Porque se ven Que son jugadores Que están frescos Que tienen hambre La estrategia Balón para Hugo Muy bien En el primer Córner Sobre todo Manolo Y Antonio El tema es De gestionar bien Esta plantilla Porque ahora Se está en un muy buen momento A seis puntos del segundo Entonces Claudio Lo que tiene la intención Es De que los Diecinueve jugadores Profesionales Más Albertito Quintana Y más Manu Que vienen con el Cádiz Para entrenar Ese grupo Estén todos enchufados Entonces Gestionar también Eso es complicado Cosa que por ejemplo No pasa No pasa en el Madrid Este año Por ejemplo Que se ve que Ha llegado con el banquillo Y llega un falto De gasolina ¿No? Pero Es evidente Que Saca y quien saque Tanto se juega a Andrés Como se juega a Tomás El tema de Ayrán y Yona El tema De las bandas Que están muy bien cubiertas Porque tiene ahí Un abanico Importante Con Juan Villar Con Quique Márquez Con Hugo Con Miguel García Y Machado Que también puede jugar La banda O sea que No me gusta la banda Ni a mí tampoco Considero que es un futbolista Que tiene que jugar Detrás del punto En su sitio Y cerca de la portería Pues vamos a verlo En el dibujo Si les parece De la alineación Que salía de inicio En este partido Frente al San Roque del EP Vemos alineación Del Cádiz Y también del equipo rival Por parte del Cádiz Cudefútbol Con Aulestia En la portería Esa línea de cuatro Compuesta por Oscar Rubio Servando Sánchez Josete Y Andrés Sánchez Sergio Mantegón Junto con Juan Espinosa En ese doble pivote La banda derecha Para Juan Villar La banda izquierda Para Hugo Rodríguez Fran Machado Como enganche Su puesto habitual El que más le gusta Y como referencia ofensiva Jonah Mejía Junto con Claudio Barragán En el banquillo Estuvieron Arregui Juanma y David Llano Juanma y David Llano Luego un tribote Podemos decir Con Germán Como hombre Más defensivo Con Manu Fidalgo Y Samu Luego en la banda derecha Son La banda izquierda Para Juan G Y como referencia ofensiva Juan Gómez Junto con Alejandro Ceballos En el banquillo Estuvieron solamente Cuatro jugadores Domínguez El portero Isaac Luis Ruiz Y Rubén Sánchez Bueno y como nos adelantábamos Ya en los comentarios Acerca de esa alineación Titular Hablándoles de las dudas Que manteníamos En la jornada Del viernes En la previa Pasamos ya A verles En acción Con este resumen Que les hemos preparado De la victoria Del Cádiz Club de Fútbol Ante el San Roque de Lepe Rodeado de historia En el corazón Del casco antiguo De Cádiz Un rinconcito argentino En Cádiz Con las comidas típicas De nuestras dos tierras Bueno Buen tiempo Cuando la verdad Que respetó La climatología La hora del partido No llovió Un colegiado aragonés Sergio Usón Rosel Muy joven El trialitral Aparentemente joven Sí Sobre todo también Cuando ya empiezan A venir de otros grupos Quiere decir Que estos son Posiblemente Los que mejor puntuación Tienen Estos son canarios ¿No? Es aragonés No, no Aragonés 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 No, porque ponían Del colegio canario Ah Que justamente Porque hay un presupuesto E intentan Que durante el transcurso De la temporada Piten todos En su grupo Pero cuando llega al final Y hay Bueno, en esa Diríamos en esa hucha Hay posibilidades De viajar Ya son para los que Están mejor clasificados De cara A un posible ascenso Aquí también Y este está En un posible ascenso Yo interpreto Que pueda estar Si es Verá lo que estoy comentando En cuanto a Dios no libre Corre, corre bien Yo la verdad Que In situ No me disgustó El arbitraje Antonio Ya ahora Entraremos ya En materia Pero bueno Ya dilucidaremos El Cádiz Lo que sí Es verdad Como bien Le explicaron ya Al principio Manuel Rueda Y Antonio Díaz Salió de un primer momento Buscando a la portería rival Muy concentrado Yo creo que venía Con la lección Aprendida del día Del Sevilla Que cualquier error De concentración Cualquier despiste Cualquier falta de atención Pues te puede provocar Ponerte por debajo En el marcador Y yo creo que el Cádiz Salió con una actitud Para evitar Todo esto Que estamos hablando Y creo que en la primera parte Prácticamente pues Arrolló al San Roque Con 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 todo el tiempo Prácticamente jugando En el campo del San Roque Con muy buenas acciones Con decisión Con rapidez Llevando el balón De una banda a otra Por lo tanto Creo que Que esa es la actitud Que tienen que tener Y además Estoy de acuerdo En lo que se ha dicho En la mesa Que si al Cádiz Le hubiera faltado Algún gol más Aquí vemos la jugada Del primer gol Que creo que Vamos Puede ser Funcionó la estrategia Un arrastre de Juan Villar Para dejar el espacio Hacia Josete Que entró muy bien Entró muy bien Desde atrás El córner también Mira Hay un detalle Hay un detalle Que luego lo va a comentar Claudio Barragán Esta semana Le voy a costar el dinero A Claudio Barragán Porque dijo Esta semana Va a hacer estrategia Alfredo Alfredo Santalena Siempre hablamos De la buena relación E intercomunicación Que tiene que haber Entre los El equipo técnico El equipo técnico Primero y segundo Entrenador Pero para otros Todos Aportan cosas Y aquí vemos Que el Cádiz Con el 1 a 0 Siguió atacando O sea que eso Es lo importante Y la estrategia Esta semana La hizo toda Alfredo Santalena Con lo cual Al marcarse un gol De estrategia Le tocará pagar La convidada A Claudio Un Jona Que también Con mucha movilidad Muy bien Como decía Ese centro Y el centro Es buenísimo Porque si no le toca Fran Lepe En contra Es gol de Hugo Rodríguez El pase Medio gol también Sí El pobre Fran Lepe Se ha quedado ahí Claro Porque él Va a cruzar Va a cortar ese balón No tiene otra opción Podría haber despegado Quizás A lo mejor El despeje Tenía que haber atacado Con la otra pierna Probablemente Pero Sacarlo Claro Al final parece Que son decisiones Si ese gol Se mete en la última jornada Dice que se ha vendido El jugador Por eso hay que saber Mucho Y cuando dicen Muchos enterados No estaba vendido Estaba esto Muchas veces también Hay fallos Que se han vendido ¿Eh? Se han vendido Sí, claro que sí Pero no Pero digo En esta ocasión Este fallo Si se produce En una última jornada Podría estar Bajo sospechas Claro Probablemente Y ahí vemos a Juan G El jugador de la Isla de León Que estuvo en el Cádiz Club de Fútbol Con ese jugador de extremo izquierda David Llano lo hizo de lateral izquierdo Aunque fue sustituido En los primeros compases del partido Allá por el minuto 29-30 Y un Cádiz Club de Fútbol Que en esos primeros 30 minutos Fue un auténtico vendaval De juego De acciones ofensivas De llegada Allá es Juanma Espinosa El que está Muy bien Centrando con la banda Primero con la pierna izquierda Ahora con la derecha El remate de cabeza Y un San Roque Que se encontraba Podemos decir Desbordado Desbordado Entiendo que Esa es la actitud Que tiene que tener el Cádiz Y todos los partidos Está claro Que habrá momentos Del partido En los que te toque defender Y lo que te toque Es replegarte Pero En condiciones Normales El Cádiz Tiene que salir A dar un golpe En la mesa A decir Aquí estoy yo A ir por el partido Una cosa Manolo y Hugo Que sois técnicos El gol De al que falla Hugo Hugo Le iba a preguntar Yo a ustedes Cuando un técnico A los 30 minutos Cambia a un jugador Que no es por elección Ni nada Lo tiene que tener Clarísimo De lo que está viendo ¿No? Pues está refiriéndose Al cambio ahora De Davilla De Davilla Que entró Sí Sí Porque Juan Juan Ángel Es más ofensivo Volvió a su puesto A vital Y es de la zona Y ahí fue Rubén Sánchez Entraba por ahí Pero que por ahí Entraban como Como querías Claro Es un cambio ofensivo Meta a Juan Ángel De lateral Para intentar doblar Por fuera Porque además Creo que el jugador Que sale Si mal no recuerdo Es derecho Aunque está jugando A la izquierda Está claro Sí Rubén Sánchez Había jugado Delantero centro En el partido anterior Frente al Villanovense Es un cambio Totalmente ofensivo Y al menos Quiere buscar Cuanto menos un gol Para que Meterse en el partido ¿No? Yo lo interpreto Más para O sea Yo qué sé Tapar más La parte izquierda Que se encontraban Con suma facilidad Cádiz En todo el periodo Pero si te fijas Ayer Valga la similitud En el partido De Real Madrid Marcelo hizo un partidazo Y se convió a Messi O sea Justamente El jugador más importante Del Barcelona Es Messi Y el jugador El lateral Que teóricamente Tiene que marcar a Messi Fue el más ofensivo Con lo cual Muchas veces Se defiende mucho mejor Atacando Messi no estaba En banda Y no fue ayer No hizo falta Ayer Que se esforzara Hizo lo mínimo Marcelo hizo Un partido excelente Un buen partido Un buen partido Y poco a poco Vemos como Como Se tuvo oportunidad Inclusive De incrementar El resultado Pero San Roque Empezó ya también A entrar un poquito En el partido Ya Empezó a buscar La portería De Auletia Sin una ocasión Clara de gol Aquí vemos Un despegue Ya era fuera de juego Ya la había marcado La había marcado Fuera de juego Pero lo quería decir Lo que está claro Es que Que bueno Que el Cádiz Tiene mimbres Para Creo que Con una gran dosis De concentración Y Tomarse cada partido Como una final Porque ganar un partido No es nada fácil En ninguna categoría Pues Le deben salir Las cosas bien En lo que está claro Que No por llamarse el Cádiz Ni por ser el equipo Que es Nadie te va a dar facilidades Y el mayor ejemplo Tuvimos con el Sevilla Del domingo pasado Y como estamos hablando Y le ha venido Y pienso que en el calendario Le ha venido muy bien La derrota Del Sevilla Porque ahora viene El Almería Que también es un rival Muy peligroso Que está ahí Con todas las posibilidades Para jugar la liguilla Inclusive Cuando había una pérdida De balón El San Roque Tampoco tenía La fuerza suficiente Vemos una En la segunda parte Si tenemos que decir Los jugadores del San Roque Estuvieron bastante Bastante agresivos Ahí vemos a Super En esa entrada afuera Después Germán También Dando algunas Caricias Sin balón Que las veía El asistente Pero no quería Tampoco tener problemas Volvió a Entonces para que está Claro Porque muchas veces No quieren Que se le vaya El partido de las manos Cuando el partido Realmente El Caldero tenía Muy controlado En el marcador Ahí es Germán El que hace una falta A Hugo El capitán Y en este caso Bueno En este caso Fue Juanma Y en el segundo tiempo Se equilibraron Un poquito más La fuerza Si pero también Es cierto Que se equilibra Porque el Cádiz Lleva un marcador Ya Con una diferencia Bueno Que te Pero el 2 a 0 También un poquito Engancho Correcto Con el Vete en el 2 a 1 Y ya empieza A crearte más problemas Poco a poco El Cádiz Empezó Después de ya Porque pensábamos Que se podía caer El San Roque Por el esfuerzo Que había realizado Pero muy lejos De eso El San Roque En el segundo tiempo Estuvo muy entero Yo creo En este tipo De Tal como se puso El partido Se veía un poquito También que a la contra El Cádiz Podía hacer el tercero Y aquí vemos La prueba de ello Hubo dos acciones La de Hugo Y la de Jona En el primer tiempo Que pudo haber hecho Que el marcador Se incrementara Y la de Villar Y en esta segunda mitad El palo que da Jona Y por supuesto El penalti Que le hacen Que Es roja Y es penalti Esa clásica De Juan Villar Aquí hay una tarjeta Amarilla Clara Por parte De Sergio Mantecón Al jugador Lepero Pero después Podemos decir Que fue un partido La verdad Que bastante tranquilo Sí Fue un partido Tranquilo Asequible Contralado Y aquí hay un problema Porque el árbitro Se le suben los gemelos En un principio Yo creía que le había dado un mareo Claro Pensaba que podía haber sido Un problema de un mareo Pero es que Justamente Fue un problema Muscular Un problema Y vemos como se está En la pierna izquierda En el gemelo El campo El campo estaba muy pesado Claro Y ahí Claudio Barragán Un poco Porque te corta el ritmo Del partido Desespera un poco Claro Corta el ritmo Y eso puede provocar Que el equipo se enfríe Que el equipo pierda concentración Para ello también Tuvo un poquito gris Todo hay que decirlo Y un jugador que me encanta Como es Fran Machado Y jugando en su posición Y con la entrada De Navarrete El Cádiz volvió a tener Esa consistencia Yo pensé Yo pensé Que el cambio No iba a hacer Fran Que iba Que iba Mantecón Yo iba a entrar a Navarrete Mantecón Tenía una tarjeta Y tal Y digo Es probable Y me sorprendió El cambio Aunque Fran Machado Como tú dices No estuvo Muy bien Pero un futbolista Que en cualquier momento Ve aquí el balón Como Ahí se nota Sí, sí Va lento Y provocó también Que se cayera Juange Y aquí fallaba En una ocasión Clarísima el gol Juange que se retira Lesionado Con un posible problema De ligamento De la rodilla Esperemos que no sea nada Ellos quisieron Esta jugada de estrategia Muy bien Muy bien Muy bien Y puede haber sido El 2 a 1 Y después podría O sea el 1 a 2 Fueron los mejores minutos Ahí del San Roque Son que se entraba Pero que es importante Porque vemos Por ejemplo A Juan Villar A Juan Villar Que ahí Totalmente ofensivo Está en la hora defensiva Y está sacando Y ahí el último cambio Se entra Migue García En un momento muy bueno Minuto 73 Porque Migue García Con su velocidad Sobre todo jugando a la contra Podía ser El que ya Dejara sentenciado El partido Marcando El gol Ese 3 a 0 Que se esperaba O ese 0 3 Que tuvo su oportunidad La tuvo la oportunidad Y justamente Como es en este caso Bueno Que en ese barullo que hay Pero tuvo después una apagación Que no sé si se entretuvo demasiado Porque creo que es esta la ocasión Como vemos a Miguel Que entra por la banda izquierda Un 5 contra 4 Y aquí es donde se entretiene Miguel Y pierde la posición Frank Lepe le roba literalmente la cartera Que no sé Ahí dribla cuando debe disparar Tal como recibe Sí Pero bueno Ahí está de nuevo bajando Al comparar con sus compañeros Con lo cual Sí, sí Trabaja Fallar Se falla todo el mundo Lo importante es tener esa actitud Que te lleve a hacer Que el equipo no se rompa Porque muchas veces A recuperarte A replegarte En el partido No tienes tiempo Una patada Y aquí hay una chachilena Esa jugada Es justamente Le da en la pera En el mentón A Servando Luis Ruiz Sí, Luis Ruiz Se quedó sin fuerza Nos contaba Servando Que él no sentía No tenía fuerza Para levantarse Ni para mover las piernas Ni nada Salió a Rey En lugar de él Se recuperó muy pronto Y no sabía Que lo habían cambiado Servando Y quiso entrar Quiso entrar Quiso entrar Fue pobre Claro Aquí vemos Esa discusión Que tiene Navarrete Con el jugador Lepero Tarjeta amarilla Para los dos Fue en el minuto 85 Para Germán Y para Navarrete Después fueron también Sancionados Rubén Sánchez Y Fran Lepe Por parte de los Lepero Y el Cádiz Que vemos aquí En la jugada más clara Arranca de su propio Campo Yona Y cuando va a rematar Ese empujón Claro Clarísimo El empujón Por parte de Fran Lepe El portero Nico Pide tarjeta amarilla Para el delantero Cuando ha sido claro El penalti Clarísimo Yo creo que Y aquí hay la expulsión De Alfredo Alfredo Santelena Y conociendo a Alfredo Y posteriormente En rueda de prensa A Claudio No ha dicho Absolutamente Nada Y nos conta Porque Alfredo Santelena Siempre que está en un banquillo Es sumamente respetuoso Con lo cual Se pasó de listo Ahí el árbitro asistente Que habrá escuchado un ruido Y dijo ¿Cuál es el primero? Ese Y cato Que incluso la jugada esa Y en las patadas Que daban los jugadores Tan Roque No decía nada Y hubo muchas jugadas El árbitro y el asistente De la otra banda Es que Que eso te va a decir Que incluso la jugada Del penalti de Yona El asistente también puede Estar el asistente Y el árbitro Llega a cinco metros Ahí intentan no mojarse Estas vemos Son las dos últimas tarjetas Que sacaban Ya casi en el minuto 90 De partido Y bueno Aquí da ya El árbitro por finalizado El encuentro Rodeado de historia En el corazón Del casco antiguo De Cádiz Un rinconcito argentino En Cádiz Con las comidas Típicas De nuestras dos tierras Y tras este resumen De la victoria del Cádiz Ponemos un punto Y seguido al regreso Seguiremos con la mesa De tertulia Y destacando Algunas de las jugadas Más determinantes De este encuentro En el plano ofensivo Y defensivo Y escucharemos también Declaraciones de los protagonistas Enseguida volvemos Para los artistas Y este color Sin embargo Es gloria Bendita Para los Cádiz Cada rincón Cada escalón